En este momento saludados con muchísimo gusto a Susilú, actriz y además esposa de Arán de la Torre. Susilú, ¿cómo estás? Te mando un abrazo, buenas tardes. Ay, Susilú, aquí te veo. Hola, ¿me oyes? Buenas tardes. Hola, ya te oigo, es que es como que se cortó. ¿Cómo estás, Susilú? Buenas tardes, bienvenida. Oye, ¿cómo estás viendo a tu mareado? Bueno, de bueno. ¿Cómo ves a Arán? Yo creo que estamos teniendo problemas con... Sí, nos volvemos a conectar con... Dígame que sí, te oigo medio cortado. Ok, vamos a reintentarlo para limpiarle el enlace. Ahí ya te oigo bien, ¿eh? Ok, ya, 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 ya lo intentamos. A ver, vamos a intentarlo. ¿Me oyes? Ah, sí, no me muevo, sí, sí te oigo. Susilú, buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo ves a tu mareado? ¿Cómo veo qué? A tu marido. Ay, la verdad, lo veo que está jugando muy bien. Estoy muy orgullosa de él porque ha demostrado que fue a eso, a jugar con estrategia, pero también con el corazón. Y es un hombre que está dando contenido, ¿no? Y contenido interesante y con valores. Está dando entretenimiento, que yo creo que es de lo que se trata ese programa. Claro. Susi, te manda un beso, Lalo, porque justamente... Yo no me voy bien. Sí, ahí te escuchamos perfecto. ¿Tú nos escuchas? Ah. Ah, yo creo que sí. Sí, justamente, él es una persona que ya tiene experiencia dentro de este reality, que sabe que el poder de la palabra pesa mucho. Y te quiero preguntar, ¿qué opinas del complot que está realizando o orquestando Adrián Marcelo en contra de él, en donde hasta le está deseando que ya se quede sin chamba y que mejor Nicola Porchela ocupe su lugar dentro del matutino en el que se encuentra? Mira, yo te voy a decir algo. Yo me había mantenido en que esto es un juego, así lo había tomado, no pasa nada. Entendía la admiración, porque yo creo que lo que Adrián Marcelo le tiene a Arate es admiración. Pero pues hasta donde la admiración se convierte en obsesión, ¿no? Porque yo siento que ya está obsesionado con él. Y una cosa es querer que se salga del juego y, como dijo, ¿no? Pues que ya se vaya y que se lo lleven a... Ya me perdieron, ¿verdad? No, ahí te escuchamos perfecto. Ay, ¿por qué? Yo no los oigo. Bueno, una cosa es que quiera que se salga del juego, porque lo ve fuerte, porque lo admira, y por lo mismo sabe que es una persona fuerte. Y otra cosa muy distinta, yo creo, es ya desearle algo como que siga sufriendo con su depresión, ¿no? Que fue lo que dijo. Entonces, la verdad, a mí eso sí ya me lastima. Me lastima porque, pues, obviamente es un problema que yo he vivido al lado junto con él. No que yo lo tenga, pero el vivir con una persona que tiene depresión y ansia. O sea, además está diagnosticado, ¿no? Es como que, ay, hoy me sentí malito. Y jugar con esos temas o querer que alguien sufra. Ya deja tú con qué. Desear que alguien sufra si estás dentro de un juego. Entonces, ¿hasta dónde se rebasa la línea del juego? Y esto ya se me hace como un poquito más. Ay, sí, mi Susilu, te saluda Adis. Y, bueno, aquí estamos con nuestro gallo, Adad. Y quiero preguntarte, no sé qué tan difícil fue para ti durante esta explosión de hace unos días, cuando ves a tu esposo, como todos lo vimos, diciendo no puedo más, estoy a punto de estallar. Y luego todavía la gente seguía ahí desgañitándose, poniendo una vez más a prueba su tolerancia, su calma. Y tú, sin poderlo ir a abrazar, a calmar, ¿cómo fue para ti ese momento? ¿Te digo qué? Creo que es la primera vez que me sentí desesperada. Yo no sabía lo que estaba pasando y de repente me empezaron a llamar. Y yo también les decía, no se va a salir, no, no se va a ir, yo lo conozco. Y de repente fue tanto la insistencia que me empecé a sentir muy desesperada a ver la producción. Le dije, oye, dime cómo puedo ayudar para esta vida. Porque a mí lo que me preocupa es su estabilidad emocional. Porque obviamente no quiero que salga, pero si las cosas están tan terribles, quiero saber qué está pasando, cómo le ayudo a estabilizar. Y bueno, ya me calmaron, todo respetó bien. Al final ya todos están abrazándose y besándose en esta casa muy amorosa. Pero sí, la verdad, sí me desesperé. Yo creo que se sintió como del pleito de la noche anterior. O sea, fue algo... Yo siento agresivo, ¿no? Entonces, eso es lo que a él lo desespero. Oye, quiero preguntarte también, de estas personas que están en el encierro, ¿con quién dirías así, como esposa que eres de Arad? Con esta persona, nunca me la traigas a la casa, please. Sé que es un pueblo. ¿Me tiene que traer a alguien? Yes. Me encanta su equipo. Me encanta su equipo. Todos son muy bienvenidos en mi casa. Ajá. Y la verdad es que yo no sé ya fuera del juego qué vaya a pasar, porque cual que aquí les hago yo la fiesta de bienvenida. Pero no sé si tal vez, te digo, se rebasen a veces cosas del juego a la vida real. Eso ahí ya hay gente como que me costaría un poquito de trabajo. Oye, pero yo creo que mi Arad fue mentalizado. Es un cuate que, aparte de talento, tiene mucha experiencia. Ha hecho telenovelas. Ha hecho teatro musical. Ha hecho cine. Es conductor. Es comediante. Es imitador. O sea, es un cuate muy talentoso. Ha hecho todo. Creo que tiene, y aparte, pues está con quien tiene que estar diagnosticado con un psicólogo que le están tratando un problema emocional. O sea, yo creo que está del otro lado, pero tampoco está para que se burle este güey de él. Ay, no, tampoco. Es lo que yo te digo. Yo entiendo que en el juego puedas querer o no querer a alguien y hasta que se vaya. Está perfecto. Pero ya atacar una enfermedad, sea cual sea, es doloroso. A mí como familiar me lastima. A mí me lastima mucho. Y yo creo que, ¿para qué? ¿Qué necesidad? ¿No? O sea, juguemos de otra manera. Claro. Pero sí se me hace, ya lo tomo en obsesión. O sea, yo primero decía, es que bueno, lo admira mucho y entonces lo ves fuerte. Y ahora yo digo, ya suéltalo, manito. Sí. Claro, pero misma enfermedad que también tiene Gala, el diagnóstico, y que Arad ha mostrado su admiración para con Gala al ver la fortaleza con la que enfrenta esta situación que se le presenta en la vida. No lo llamaría problema porque al final es una situación a resolver y que los dos están atendiendo. En su momento, Arad dijo, ya me quiero ir, solicité mi renuncia de un trabajo en el cual ya no quiero estar. Se sabe que al día de hoy ya las cosas cambiaron, pero también sabemos que está nominado. Entonces, me imagino que también se moverá el apoyo del público para rescatarlo y que pueda seguir otra semana en un ambiente menos hostil. Yo también creo que, o sea, yo también quisiera que estuviera, como tú dices, más relajado, en un ambiente hostil, pero la verdad no sabemos qué vaya a pasar. Según las encuestas que he visto de votaciones, lo único que yo les puedo decir es que agradezco el apoyo que le han de adorar. Por lo que espero nos salga, pero no nos confiemos, sigamos votando. Y pues ojalá que pudieran, he visto que han hecho como dinámicas de reconciliación, ayer que hablaban todos, a quien admiras y que le vendes a alguien. Entonces, esperemos que sí se calmen un poquito las aguas. Pero yo veo ya esto como una guerra de cuarto a cuarto, ¿no? Ya digo, ¿y dónde está el entretenimiento? Por ejemplo, esto es lo que tiene el cuarto mar, se agarran almohadazos, ¿sabes? Y lo que siento que luego en el otro nada más se están haciendo tú contra quién, tú, pero este que ya se vaya, pero, o sea, dame tantito. Oye, mi Susilú, y bueno, sabemos que los votos son positivos, qué bueno que invites a la gente a que apoye a Arad, pero si tú pudieras decir, híjole, yo quiero a esta persona afuera y esta persona afuera cambiaría la dinámica, dame un hombre. ¿Cuál sea? No, yo no sé quién quiero que salga, lo único que sé es que quiero que Arad se quede. Pero Susilú también, en su momento, Mariana Echeverría se dijo muy amiga de Arad de la Torre y después resulta que durante el programa, pues no solamente ha demostrado no ser amiga de Arad, sino de mucha gente, ¿no? Porque ya todo el mundo la tiene medio funada, pero ¿qué te merece a ti o qué opinión te merece el saber que está jugando una doble personalidad Mariana dentro del proyecto y que le muestra una cara de apoyo a Arad, pero por otro lado está tumbándole y tirándole con todo? ¿Cuándo él fue directo, eh? No, está bonita tú. Yo me imagino que ella entró, o sea, de que sí lo conozco, tampoco eran amigos de que viniera a la casa, de hecho yo no la conozco, pero sí sé que se llevaban bien, mi hijo lo ha visto en el... Conoce a mi hijo, o sea, es cosas como... Pero la verdad es que yo me imagino que dentro del juego ella fue cambiando su... Y su alianza, y esas alianzas la llevaron, obviamente, a tener este como... No sé, no sé si es coraje o qué, contra Arad o contra todo el otro cuarto, ¿no? No precisamente contra Arad. Ahora, sé a lo que te refieres, los demás igual no se conocían, no se eran influencers, y ellos son actores, trabajan en la misma empresa, incluso en el mismo programa en algún momento. Entonces, no sé, yo me imagino que ella debió haber cambiado su manera de pensar debido a sus alianzas, ¿no? Claro. Susilú, gracias, un cariñoso abrazo, y estamos pendientes. Y te ves bien bonita, gracias. Ay, gracias, siempre. Bye, buenas tardes. Bye, bye. Bye. Ella es Susilú, bastante mesurada, centrada, balanceada, prudente. No soltó el nombre, ay, Susilú. Tal. No, ella sí es prudente. ¿Para qué quieres una guerra aquí afuera si la guerra está allá adentro?